Ya no compras de mi guitarra, bailarás con la alegría Ayer te alo tu canto, ayer sale la melodía Una baraca sonando, sonando, los bailes de la camisilla Esa rumba tanta brincar en un sol, sol conmigo Son, 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 para que tú la bailes, son, son Para que tú la bailes, son, son, para que tú la bailes, son, son Para que tú la bailes, son, son, son Leila, 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 Leila Quiero mandar tu persona como mando yo en mí mismo Tú y nuestros corazones, anda, yo solo te miro Yo quiero hacerlo cuando mando yo en mí mismo Hay compras de mi guitarra, bailarás con la alegría Ayer te alo tu canto, que esa bella melodía Una baraca sonando, con aire de Andalucía Esa rumba tanta brincar en un sol, no, como 10, son, son las son son para que te la baile Como la cachiva yo me pongo así Fiel de pensar Como la cachiva yo me pongo así Fiel de pensar No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Porque ni tú, ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Nadie te beso y se eno, ¿por qué? Porque ni tú, ni tú, ni yo, ni tú, ni yo Nadie te beso y se eno, ¿por qué? Vente, vente, vente Quisiana buena, quisiana buena, que yo te quiero Vente, vente Quisiana buena, quisiana buena, quíjamelo D.J. D.B. Kemeni D.J. D.K.Kmeni Yo me pongo fiel, fiel de pensar Y como la cachava yo me pongo fiel, fiel de pensar Y como la cachava yo me pongo fiel de pensar Y como la cachava yo me pongo fiel de pensar